Hola, soy Jan Sallago y hoy te voy a enseñar a cómo tocar las canciones navideñas en el 4. Eso es súper fácil. El ritmo que nosotros vamos a realizar lo conocemos en Venezuela como el ritmo de aguinaldo, pero también se puede traducir en ritmo de bambuco dependiendo, mire. Es así. Más lento. Ta, 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 ta. Muy bien. Vamos a tocar una canción. Por ejemplo, Niño Lindo. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Ahora, si tú sabes realizar el trancado, que es ese. tanto arriba como hacia abajo te recomiendo que hagas el ritmo de bambuco porque también se puede acompañar de esa forma 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 10 y dependiendo de la velocidad de la canción que tú vayas a tocar adaptas el ritmo, por ejemplo y con eso podrás animar esta navidad en tu casa ¡Chao!